Cuatro mensajes de luz. La luz de Dios en nuestra vida. La luz de Dios es un misterio celestial, una metáfora divina cuyo fulgor desborda los límites del entendimiento humano. Simboliza la sabiduría, el amor, la guía y el consuelo divino. En nuestras vidas diarias, esta luz brilla de formas tan diversas y sutiles como un océano de estrellas. En cada sonrisa amable, en cada acto de generosidad, en el silente consuelo de un amanecer, en el eco de la risa de un niño. Ahí se manifiesta la luz de Dios. Es un faro de esperanza en momentos oscuros y un recordatorio perpetuo de nuestra conexión con lo divino. Inmersos en el ajetreo de la vida moderna, a menudo olvidamos la presencia de esta luz. Por ello, el día de hoy, he subido este video con la intención de redescubrir esos destellos divinos y explorar los mensajes que Dios nos transmite a través de su luz, guiándonos a ser mejores cada día. Mensaje número 1. La importancia del amor y la compasión. El primer mensaje de luz que Dios nos ofrece es una enseñanza profunda sobre el amor y la compasión. Estos no son simples sentimientos, sino fuerzas vitales transformadoras. Son como rayos de luz divina que, al atravesar nuestro ser, ilumina nuestras sombras internas y nos revela nuestra verdadera naturaleza. El amor, según 1 Corintios 13, 4-7. Es paciente, amable, no envidia, no se jacta, no se enorgullece. En la praxis diaria, esta enseñanza se traduce como una capacidad para ver más allá de nosotros mismos, para apreciar y valorar a los demás en su plena humanidad. La compasión, por otro lado, es un eco resonante del amor. Es el acto de sintonizar con el sufrimiento del otro, de responder con empatía y bondad. La compasión nos invita a actuar, a aliviar el dolor ajeno, a ser agentes de cambio. Cada acto de amor y compasión nos acerca un paso más a la divinidad. Nos ayuda a trascender nuestras limitaciones, a convertirnos en faros de luz. Y a través de ellos, nos volvemos mejores cada día. Mensaje 2. La humildad como vía de crecimiento. El segundo mensaje de luz se concentra en la virtud de la humanidad, en un mundo saturado de orgullo y autoafirmación. La humildad emerge como un camino renovador hacia el crecimiento. Pero, ¿qué es verdaderamente la humildad en el contexto divino? La humildad, citada en Proverbios 22.4, es el respeto a Dios y es recompensada con riquezas, honor y vida. Pero no se trata de una humildad autodegradante, sino de un reconocimiento genuino de nuestra naturaleza humana y divina. Aceptar nuestras fallas y fortalezas, nuestras imperfecciones y bellezas, nos conecta con un sentido más profundo de autenticidad. La humildad es un ejercicio de autoconocimiento, una práctica que nos reta a deshacernos de las máscaras y a enfrentarnos a nuestra esencia. En este camino, descubrimos que cada error es una oportunidad para aprender, y cada desafío es una invitación para crecer. En la humildad, Dios nos muestra una forma de amarnos a nosotros mismos y a los demás con sinceridad y honestidad. Al abrazar la humildad, nos abrimos al crecimiento espiritual y nos acercamos a la plenitud de ser mejores cada día. Mensaje número 3. La fe y la esperanza en los momentos de dificultad. En nuestro tercer mensaje de luz, exploramos las gemas divinas de la fe y la esperanza, particularmente en tiempos de desafíos. Todos enfrentamos pruebas en nuestras vidas, momentos de oscuridad y duda donde la fe y la esperanza pueden parecer escasas. ¿Cómo nos ayuda Dios a través de estas virtudes en los tiempos modernos? La fe, según Hebreos 11.1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se trata de confiar en Dios, creer en su amor y promesas, incluso cuando no podemos ver la salida. La fe es un faro en la tormenta, nos guía a través de los mares agitados de la vida. Junto a la fe, la esperanza es como un ancla para el alma, segura y firme. Hebreos 6.19 En tiempos de dificultad, la esperanza nos recuerda que siempre hay un mañana mejor. Proporciona la fuerza para seguir adelante, para seguir creyendo que podemos superar cualquier obstáculo. Dios nos regala la fe y la esperanza para recordarnos que incluso en los momentos más oscuros no estamos solos. Con ellas, se nos brinda el valor y la resiliencia para perseverar, crecer y convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Mensaje número 4. La gratitud. Un regalo de la vida. En el último mensaje de luz, nos adentramos en el terreno sagrado de la gratitud. Un regalo sublime que nos conecta tanto con el divino como con nuestros semejantes. La gratitud, según varias tradiciones espirituales y textos religiosos, es un camino hacia Dios y una forma de honrar la vida que nos ha sido otorgada. En el Salmo 104, nos invita a entrar en sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una práctica diaria de reconocimiento y apreciación por la belleza y la bondad que nos rodean. Nos insta a tomar conciencia de las bendiciones cotidianas, desde el resplandor del sol hasta la sonrisa de un extraño. La gratitud también nos une con los demás, al expresar nuestra apreciación por los actos de bondad, tanto grandes como pequeños. Fortalecemos nuestras relaciones y construimos una red de amor y respeto mutuo. Nos permite ver más allá de nuestras propias necesidades y deseos, y a celebrar la interconexión y la interdependencia de toda la vida. Ser agradecidos nos hace más conscientes de la presencia y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Nos ayuda a cultivar una actitud positiva, y nos da la perspectiva necesaria para apreciar la belleza y la bondad en cada momento. Al final del día, la gratitud nos hace mejores personas, más conectadas con Dios y con los demás. Aplicación práctica de los mensajes de luz Reflexionemos sobre cómo incorporar estos mensajes de luz en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se ven el amor, la compasión, la humildad, la fe y la esperanza en la práctica? El amor y la compasión se manifiestan en actos de bondad hacia nosotros mismos y los demás, en la paciencia y el perdón, en la empatía hacia los demás. Se ven en las pequeñas acciones cotidianas, en la forma en que tratamos a los otros, y en la disposición a ayudar, sin esperar nada a cambio. La humildad se vive al reconocer nuestras fortalezas y debilidades, al entender que somos parte de un todo más grande, y al valorar la importancia de aprender y crecer. Se trata de la disposición a escuchar y aprender de los demás, a pedir perdón, a admitir errores. La fe y la esperanza se expresan en nuestra resistencia frente a los desafíos. Son la confianza en que, a pesar de las dificultades, siempre hay luz al final del túnel, y la creencia en un futuro mejor. Estos, son los regalos de Dios, una guía para nuestra jornada de crecimiento personal. A través de su aplicación diaria, estos mensajes de luz pueden transformarnos en mejores versiones de nosotros mismos. En la conclusión de esta fascinante jornada, nos llevamos con nosotros los mensajes de luz que Dios nos ha otorgado. Los rayos de amor, compasión, humildad, fe y esperanza que emanan de él, nos ofrecen un faro en nuestra travesía personal y espiritual. Hemos descubierto que el amor y la compasión no son meras palabras, sino acciones vivas que afectan positivamente a nuestro alrededor. La humildad nos enseña que cada uno de nosotros es esencial en la existencia, y nos insta a reconocer nuestras limitaciones y fortalezas. La fe y la esperanza nos proporcionan la resiliencia para enfrentar las adversidades, manteniendo la confianza de que hay luz incluso en los momentos más oscuros. Estos mensajes son la clave para ser mejores cada día. Su implementación práctica nos guía hacia un desarrollo personal y espiritual más profundo, y nos acerca más a la luz de Dios. Así, llevamos esta luz con nosotros, iluminando nuestro camino y transformándonos, paso a paso, en la mejor versión de ti mismo. Soy Vivios. ¡Gracias! ¡Gracias!